que se prepara rápidamente a partir de este momento va Rufo a su primer obstáculo que está decidiendo con otro problema desde luego partiendo desde el segundo abriéndose y partiendo desde el tercer obstáculo con un poquito de problemas con su caballo así es que rápidamente viene Rufo a la meta ¡Muchas gracias a todos a la media!